Telcel detalló que condonará el pago correspondiente a su última factura a los usuarios de pospago en Guerrero, incluido Acapulco, en apoyo por el paso de Otis. Movimiento Ciudadano respaldó a Samuel García, quien busca ser el candidato del partido por la presidencia de México rumbo a las elecciones de 2024. Un par de sujetos golpearon y le patearon la cabeza a una adulta mayor para despojarle más de 100 mil pesos en una notaría del estado de Puebla. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertaron por altos niveles de plomo en bolsas de puré de manzana con canela para bebés. El exjugador de Pumas, Dani Alves, será juzgado en España por la supuesta agresión sexual contra una mujer en una discoteca de Barcelona.